A eso quiero darle un saludo de mucho respeto a los amigos Francis, a Carolina, y hacer el preámbulo con Francis porque no he tenido la oportunidad de haberle dado el pésame por el fallecimiento de su padre, que es una persona a la cual yo le guardaba mucho cariño y respeto. Gracias, Robert. Así es. Robert, cuéntame lo que tú me comentabas ayer con relación a tu visión de qué medidas tomar para enfrentar esta situación. Mira, a nosotros fundamentalmente hay dos aspectos que nos preocupan bastante y uno de ellos es el tema del clareño, que nosotros quizás ante la situación del COVID lo hemos dejado quizás como, si se quiere, en un segundo plano, que no se sabe en los actuales momentos cuál de los dos está ocupando el primer lugar. Porque si nosotros consideramos esa situación no da espacio, ni siquiera que le pongan un suero, la persona que está siendo víctima de esa bebida. Y nosotros entendemos que, o podría decirte que en cualquier sociedad desarrollada, todos los organismos del Estado debiesen de estar al servicio para identificar los responsables y crear consecuencias. Oiga, porque estamos hablando de que apenas en menos de 10 días han fallecido 31 personas. Eso es alarmante. Exacto. Lo que nosotros... Va compitiendo con el COVID. Entonces yo pienso que realmente quizás esos organismos como es el DNI o un fiscal especial debería ya de nombrarse para establecer responsabilidades, porque eso no es un asunto tan difícil en virtud de que en algún lugar se vende esa bebida. Así es. Entonces, claro. Y el otro aspecto es el que nosotros consideramos que en medio del Estado querer resolver el problema que tenemos vigente del COVID, yo pienso que las medidas pudiesen hacerse un poquito, si se quiere, más objetivas. Y digo esto porque entiendo que en un escenario como el que tenemos debiera de pintarse el mapa, estableciendo colores, como podría decirse el rojo, el naranja, el amarillo y el verde, y que nosotros obviamente estaríamos dentro del color rojo. Y de tener esa condición, entonces que se estableciera en todos los accesos de todas las diferentes ciudades, control de entrada y de salida, y que en esas ciudades solamente puedan frecuentar los moradores de esa provincia, y que el papel de la policía pudiese estar fundamentalmente estableciendo o determinando en el tránsito de las personas a través de la cédula, si son del lugar y si no lo son. Y en esa condición, entonces, establecer que, por ejemplo, donde exista una ciudad que sea como la nuestra, que está marcada, o pudiese ser considerada como roja, quiere que para salir de aquí fuera de las autoridades debiera hacerse eso a través de un permiso semanal, y que este debiera estar fundamentado, ya sea justificado, debidamente justificado. Entonces, quiero decir, por ejemplo, y cómo podría establecerse si hay gente, por ejemplo, que se ve en el caso de que vive en un pueblo, pero no la cédula que tiene, no guarda relación con la de esa provincia. Bueno, que este entonces tenga que hacerlo mediante una certificación, ya sea por medio de comprobantes de recibo. Pero, ¿qué podría traer como vía de consecuencia? Por ejemplo, aquí en este país hay provincias que todavía no están, no tienen caso de COVID. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que muy bien esas provincias que no tienen enfermos todavía, pudiesen estar orientadas o participando en la actividad laboral a tiempo completo, para que ayuden a mitigar la situación, la carga económica del Estado. Y que, por ejemplo, en algunas provincias que se han registrado un caso o dos, que esos enfermos puedan ser trasladados de esas provincias y a otro lugar. Y que esos hogares queden en custodia preventiva. Y que esas autoridades que se les asigne esa responsabilidad, su pena tenga como consecuencia, si pudiesen incurrir en un acto de falta de responsabilidad, al tener como consecuencia un año de prisión. que cuando un ciudadano sea sorprendido pasando, andando en una provincia que no tenga el debido permiso, entonces pague una multa de 5 mil pesos, por lo menos. Que sí está un estado de consecuencia, lo que queremos decir. Porque en esa medida podría muy bien mitigarse la carga que representa para el Estado. Ese ciudadano que se quiere y que tiene responsabilidad. Porque no es verdad que puede ser, señores, yo aquí me causa espanto ver que todos los días aparecen detenidos. 500, vi días que aparecieron hasta mil personas detenidas porque irresponsablemente no temperaban al llamado de las autoridades o al toque de queda. Entonces yo entiendo que aquí hay gente, por ejemplo, que merece consideración y respeto, como es el caso de los médicos, de esa gente que limpia las calles, como es el caso de la policía, de los periodistas. Entonces hay gente que se le está juzgando por esta ciudad, por este pueblo, y que aún en condiciones como esa, existan mozalbete, que no le importa nada y se andan paseando, deambulando como si nada. Entonces yo creo que es la gente que no tiene miedo y que no tiene ningún tipo de responsabilidad ni de creencia para sí mismo. Muy bien, debía estar limpiando las calles. O limpiando, o desinfectando los hospitales, ¿verdad? Pero desinfectando los hospitales, exactamente. Reforestando, ayudando al medio ambiente, mandándole agua a sembrar y mandándolos juntos, ni siquiera tener que sacrificar el transporte, porque a ellos no les importa esa pendejada. Entonces tampoco, ya que lo vaya a custodiar, que se vaya a parte, pero que ellos vayan a agua, pues ese es su problema. Pero por lo menos tendrían que estar haciendo alguna actividad de responsabilidad social. Bueno, gracias, hermano Roberto Peña Gramonte, por tu intervención y todas esas opiniones acerca de cómo enfrentar esta situación. Porque esto es un compromiso de todos, exactamente. Gracias, Roberto. Pasa buen día. Muy buena observación. Bueno, gracias a ustedes. También quiero decir que nosotros esa iniciativa la planteamos a nuestro senador, que la vio con buenos ojos. Ok. Y nos prometió de que eso lo iba a tratar, de presentarlo ante el Senado de la República. Ok, magnífico. Reiteramos que entendemos que el Estado se viera muy bien. Aquí hay muchas provincias que pudiesen en el tiempo completo estar laburando. Claro. Tengan ustedes también muy buenos días y gracias por la oportunidad que nos han brindado. Igual, tú mantente en casa. Mantente en casa. O sea, o no. Que Dios no sea ahí lo que ha dado. Amén. Bien. Bien, gracias. Gracias, Carolina. Señores, si no hay nada, aquí tienes un video. No he terminado. Carolina lo va a usar. Carolina lo va a usar. Voy a tomar el espíritu de Francis. Mi tiempo estaba frisado. Muchas gracias a Roberto y a Manu por las orientaciones que nos dieron. Bueno, cerrando el tema y dándole continuidad, mire, nosotros hemos hablado de toda la movilización social que se está dando en el país. San Francisco de Macorís, nuestra preocupación principal y lo que se ha estado dando, el cierre del mercado, en el día de ayer, las declaraciones del alcalde solicitándole, pidiéndole al jefe de comando regional nordeste de que intervenga esa situación. Quiero que pongamos este video que le envían a mi compañero Francis sobre la situación en estos precisos momentos ahora del mercado municipal. Vamos a ver.